Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com Ya sabes, la comunidad con más de 20.000 personas interesadas en mejorar sus finanzas personales, las de su negocio y en crear su propio negocio a través de Internet. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de negocios que podemos empezar en Internet con muy poca inversión para toda esa gente que empieza que siempre me estáis diciendo, ya, pero quiero negocios para empezar en Internet con poco dinero, no tengo dinero para invertir, lo que quiero es ganar dinero, no gastar dinero. Bien, pues para todas esas personas es el vídeo de hoy. Te he dicho que te iba a hablar de 7 negocios, 7 negocios para empezar en Internet hoy mismo con muy poca inversión y es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Seguramente salgan hasta más, porque, vamos, es más que posible que salgan más porque negocios hay muchísimos y muchísimos negocios que podemos empezar hoy mismo. De hecho, varios te los comento en la Zona Premium. Ya sabes que en la Zona Premium de Vitalacrisis.com te estoy hablando de estos negocios y te enseño cómo hacerlo paso a paso. Si no sabes qué es la Zona Premium, tienes aquí un enlace, te lo voy a dejar aquí abajo y ahí puedes acceder a la Zona Premium y enterarte de todo lo que te ofrezco ahí. Pero bueno, ahora te voy a dar aquí, gratuito, unas pinceladas de todos estos negocios para que puedas empezar, pues ya te digo, mañana mismo a generar ingresos a través de Internet. Vamos a empezar por el número uno. El primer negocio, el primer negocio que te quiero hablar a través de Internet sería una página web. Una página web es, vamos, es una fuente de ingresos, si la haces bien, más que interesante. Yo creo que es con lo que más dinero he ganado con las páginas web. Tengo varias, ya lo sabes, de distintas temáticas. Tengo páginas de nicho, tengo tiendas, tengo tiendas de afiliados, tengo de todo. Y son varias las pruebas que he hecho y, sinceramente, una página web es lo que más dinero te puede dar a corto plazo. Además, es lo que, vamos, la inversión que requiere es mínima. De hecho, tengo un curso que te voy a regalar en el que puedes acceder, vamos, puedes acceder aquí en el canal de YouTube. Y ahí tienes un curso para crear tu propia web en menos de 10 minutos. Además, prácticamente gratis, prácticamente gratis. Y, bueno, con esa web, pues ya puedes empezar a hacer distintas cosas. Puedes crearte una tienda online, puedes crearte tu propio blog de marca personal, puedes crear una página de nicho, puedes crear lo que quieras. Lo bueno de una página web es que puedes crear lo que quieras. Además, una página web debería ser el campo base, el campamento de operaciones, desde donde sale todo, nuestro cuartel general. De ahí luego ya podemos dispersarnos a distintos sitios, pero nuestra base, nuestra base debería ser la página web. Así que si no tienes una página web y quieres empezar a ganar dinero en internet, sigue el manual que te acabo de regalar y empieza mañana mismo, vamos, empieza hoy mismo. Y mañana mismo ya tendrás tu propia página web, vamos, la vas a tener en 10 minutos. Ya te digo, 10 minutos. Si es que más fácil, imposible. Además, otra de las ventajas que tiene nuestra página web es que podemos apalancarnos en otros negocios dentro de esa página web. Por ejemplo, yo un blog personal, vamos, te recomiendo que la primera página que hagas sea para tu personal branding, para tu marca personal. Que te crees un blog personal en el que vayas a hablar de ti, de lo que sabes, de que eres un experto en... Me refiero en lo que sea. Tú serás experto en lo que sea. Yo, por ejemplo, soy experto en finanzas personales, en negocios por internet. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo haciéndolo. Tú serás experto en lo que sea. A lo mejor eres ingeniero, a lo mejor eres escritor, a lo mejor eres diseñador gráfico, yo que sé. Puedes ser experto en cualquier cosa. Bien, pues tú te creas tu propia web o tu propio blog en el que vas a fomentar, a lanzar, digamos, al estrellato tu marca personal. En esta marca personal lo que vas a hacer, pues es eso, decir en qué eres bueno y demostrarlo. Pero tienes que ayudar a la gente, tienes que darles contenido de valor, tienes que ofrecerles ayudas, tienes que ofrecerles manuales, grías, cosas gratuitas para que la gente vea que tú realmente sabes de lo que haces. Y luego ya puedes incluso crear tu propia academia online en esa página web. Puedes montar una tienda online, puedes vender productos, servicios, productos y servicios de afiliados. Puedes hacer lo que quieras, pero la página web debería ser fundamental para todos. ¿Vale? Así que ya sabes, el primer punto, la página web. Tienes ahí el tutorial para que te la hagas en menos de 10 minutos. Segundo negocio por internet, el email marketing. Sabes que soy un enamorado del email marketing. El email marketing funciona, el email marketing a mí me ha hecho ganar mucho dinero. Y lo bueno del email marketing es que lo tienes que usar, vamos, lo tienes que usar no necesariamente, pero es la forma más inteligente de utilizarlo con tu página web. Así que una vez tienes tu página web, te creas tu propio, empiezas a crear tu propia lista de correo. Esto lo puedes hacer de muchas formas. Hay muchos proveedores de email marketing. Aquí tienes un artículo en el que te hablo del email marketing y te hablo de distintos proveedores que hay de email marketing. Hay algunos muy buenos como son a Weaver. Hay algunos que te ofrecen un periodo de prueba de 15 días. Hay otros que tienes que pagar. Hay otros que son gratuitos. Yo personalmente de los gratuitos está MailChimp, que tiene mucha fama. A mí no me gusta demasiado. MailChimp yo creo que tiene fama porque lleva muchísimo tiempo. Pero si quieres un proveedor de email marketing gratuito, por lo menos mientras empiezas, yo te recomiendo o bien Egoi o bien MailRelay. Te voy a dejar un enlace a los dos aquí abajo en la descripción. Suscríbete al canal y así aprovechamos. Son dos proveedores muy buenos los dos. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Egoi, por ejemplo, es muy parecido a ActiveCampaign, que es uno de los mejores que hay de pago. ActiveCampaign es de pago, lo siento. Pero Egoi es muy similar en muchas cosas a ActiveCampaign. Y tiene muchas de las cosas que tiene ActiveCampaign. Otro de los buenos que te he dicho es MailRelay. MailRelay es un poquito más básico en el aspecto visual, pero sin embargo es muy potente. Y además si le sigues en sus redes sociales, te van a dar un montón de emails. Si no me equivoco, eran 15.000 emails para mandar a tus suscriptores. No miento, puedes tener hasta 15.000 suscriptores y puedes mandarle 75.000 emails. Creo que es eso. Te lo dejaré aquí abajo en la descripción de todas formas. Así que como ves, están muy bien. En Egoi, por ejemplo, puedes tener hasta 5.000 suscriptores. No miento, es que lo han bajado, es que en Egoi lo han bajado. Pero bueno, cualquiera de las dos está muy bien. Y si tenemos una página web, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro formulario. De hecho, hay blogs, hay páginas web que simplemente tienen un formulario. En ese formulario tú puedes regalar algo. Yo, por ejemplo, en mi blog, en EvitaLaCrisis.com, te regalo un curso este para crear tu propia página en menos de 10 minutos. Y te regalo también un ebook de finanzas personales. Pero vamos, hay gente que no regala nada. Simplemente si quieres obtener contenido de valor del sector tal, que es lo que yo trabajo, apúntate a mi lista de correo. Y ya está. No hace falta nada más. Entonces, obviamente vas a conseguir que se registre más gente si regalas algo. Pero claro, tiene que ser gente que le interese lo que tú ofreces. Así que, que regales algo, la gente te lo coja y no vuelvan a visitarte, realmente no te interesa demasiado. Así que no tienes por qué regalar algo si no quieres. Pero es una forma de conseguir mejores resultados. De que aumente tu ratio de conversión, de que se registren a tu lista de email marketing. El tercer punto, el tercer negocio para ganar dinero por internet de forma rápida y sencilla y empezando mañana mismo, sería un ebook. Vale, un ebook me dirás, vale, esto a lo mejor no es empezar mañana mismo. Bueno, en la zona premium estoy preparando un tutorial en el que te enseño cómo escribir un ebook en menos de un fin de semana. O sea, yo creo que más rápido ya imposible. Pero, por ejemplo, imagínate que tú ya llevas con tu página web un tiempo. Pues simplemente si vas recopilando esos posts y los vas juntando en un formato, los editas para que quede en un libro, pues ya tendrías tu ebook. Simplemente con tus posts de tu blog. O puedes ir, por ejemplo, ahora hay un montón de programas, incluso con Google, el Word de Google, los documentos de Google, eso es. Los documentos de Google, Google Documents, con los Google Docs, con los documentos de Google, puedes dictarle incluso a Google y él va escribiendo por ti. Es una forma muy rápida de escribir un texto. Hay más programas como el Dragon Dictation, que es de pago. También en Word se puede dictar al ordenador a través de Windows y es gratuito también. Y vamos, funcionan bastante bien. Y así puedes dictarles y escribir mucho más rápido. Porque tú imagínate, en lo que tú hablas te has escrito 300 palabras en 10 minutos. Así que para escribir un libro, pues puedes tardar muy poquito. Lo mejor para escribir un libro rápido es que lo tengas planificado, ¿vale? Tú, si quieres, yo, por ejemplo, mis libros, quitando... Bueno, tengo uno de ficción, también es bestseller internacional, igual que el otro que es formativo. Pero yo siempre recomiendo libros que ayuden al lector a cambiar su situación, a mejorar su situación. A pasar del punto A al punto B y, además, lo más rápido posible. ¿Cómo puedes planificar un libro para hacerlo muy rápido? Bueno, pues tú coges y planificas ese libro. Voy a tratar del tema del encaje de bolillos. Y te voy a enseñar cómo hacer encaje de bolillos desde cero. Entonces, el punto A es no se encaje de bolillos, el punto B es se encaje de bolillos. Tienes que dividir ese libro en distintas secciones en las que vas a enseñar ese contenido. Vas a enseñar a tus lectores a pasar del punto A al punto B. Esto mismo se aplica también para cursos online. O sea que lo puedes aplicar también. Coges ese libro y lo empiezas a escribir, ¿cómo? Dividiendo primero el libro en secciones, creando los títulos de esas secciones. Y una vez tienes creadas esas secciones, pues ya simplemente tienes que rellenarlas. Divides en 10 puntos, en 12 puntos, en los que tú estimes, ¿cuánto vas a tardar en enseñar esa materia? Y luego simplemente tienes que rellenar ese texto. Es una forma muy sencilla y muy rápida de crear un libro. Lo mismo, como te digo, se puede aplicar al siguiente negocio, que es el que te digo, la formación. Por ejemplo, yo con mi zona premium te estoy dando un montón de cursos en vídeo, en texto, con hojas de trabajo, con descargables, con encima bonificación, porque te doy todos los Teams premiums, todas las plantillas premiums de WordPress y todos los plugins premiums de WordPress que yo utilizo, que los doy totalmente gratis. Para que tú empieces a utilizarlos, para que hagas lo mismo que yo hago en los tutoriales en vídeo, para que tú lo puedas ir aplicando. Pues la formación es otro negocio que además está en auge. Y esto está en auge no solo en Internet, está en auge fuera. O sea que esto te puede abrir incluso más campos. Por eso es el número 4. Ya podríamos, pues tú imagínate, además si lo aplicamos con el email marketing, con la página web, pues podemos amplificar muchísimo a quién llegamos, al montón de público que vamos a llegar y vamos a poder convertir, enseñar, a cambio de ese dinero, ese pago justo por esa formación que nosotros le estamos dando. Todo eso lo puedes empezar, como te digo, mañana mismo. ¿Has visto lo sencillo que es escribir el ebook? Pues incluso ese ebook lo puedes pasar luego a formación. O al revés, tener esa formación y pasarla a ebook. Y luego eso, dividirlo en cachos y colgarlo en el blog. Y es que es todo muy escalable y es lo bueno que tiene. Multiplicamos las acciones que podemos hacer con una sola acción. Es decir, si creamos ese contenido, bien sea para un curso, bien sea para un ebook, bien sea para el blog, podemos luego volverlo a utilizar en las distintas opciones. Con lo cual habremos apalancado nuestro tiempo. Ya sabes que otra de las cosas que te hablo siempre es del apalancamiento, que es algo muy interesante. ¿Y qué nos va a permitir todos estos negocios por internet? Y van cuatro de momento, solo cuatro. ¿Qué nos van a permitir estos negocios por internet? Nos van a permitir generar ingresos pasivos. Ingresos pasivos, que es lo que queremos para conseguir la libertad financiera, para poder cubrir nuestros gastos con estos ingresos pasivos, de forma que seamos independientes financieramente. No necesitemos ya un trabajo, no necesitemos un jefe, no necesitemos nada porque seremos nuestro propio jefe. Haremos aquello que nos gusta. Vale, el negocio número 5. El negocio número 5 es una tienda, es un e-commerce. Con el blog que hemos creado al principio, en el negocio número 1, ya puedes crear una tienda. Yo te enseño cómo. Ahí en la zona premium también te he enseñado cómo. Es tan sencillo como instalar un plugin. Y luego simplemente hay que ir rellenando los campos. Ahí podemos vender productos, podemos vender servicios, podemos vender productos y servicios que ni siquiera sean nuestros, gracias al marketing de afiliados. Uno que funciona muy bien y que yo estoy utilizando ahora mismo, es el que tengo además en una de mis tiendas, es Amazon. Amazon funciona muy bien. Y si tú ofreces un montón de productos de Amazon a un público interesado en esos productos, y tú logras venderlo, te vas a llevar una comisión. Una comisión que en Amazon va hasta el 10%, varía en función del sector, pero el máximo es un 10%. Y bueno, pues tú me dices, vale, un 10% de 200 son 20 euros, un 10% de 20 son 2, un 10% de 2 es 0,2. ¿Qué poquito dinero? Bueno, depende, si van mil personas, pues es poco dinero, multiplícalo. Solo tienes que conseguir muchísima gente, tienes que conseguir tráfico. ¿Cómo se hace eso? Con contenido, que es lo que estábamos viendo antes. Así que simplemente tienes que conseguir tráfico. Y además, si utilizamos en nuestro e-commerce la lista de email marketing que hemos creado en el negocio número 2, esa lista va a hacer que toda esa gente pueda acceder a nuestra tienda. Ahora, vamos a llevar gente a nuestra tienda totalmente gratis, simplemente porque se han apuntado en nuestra lista de correo. Y podemos ofrecerles incluso descuentos, podemos ofrecerles beneficios, podemos ofrecerles de todo. Y ya te digo, además de vender nuestros productos y nuestros servicios, podemos vender productos y servicios de otras personas a cambio de esa comisión. Te he dicho Amazon, pero hay 100.000 opciones para utilizar el marketing de afiliación. Es algo que funciona muy bien y funciona en todos los lados. El negocio número 6. El negocio número 6 sería el propio personal branding, ¿vale? O sea, tienes que venderte. Tienes que venderte tú como ser el experto en ese sector que tú manejas. Tienes que venderte como ser el que consigue hacer esos productos o esos servicios tan interesantes que a la gente le interesan. De esa forma se van a apuntar contigo y van a acabar queriendo comprar tus productos y tus servicios. Incluso de manera recurrente, que es lo que queremos. Ya sabes que queremos que primero nos conozcan. Una vez nos conozcan, que nos sigan. Una vez que nos sigan, que se suscriban a nuestros canales y se hayan apuntado a nuestras redes sociales y a todos los lados, a nuestra lista de correo, como hemos estado viendo. Queremos que nos compren. Una vez que nos compren, que nos compren más veces, que nos compren determinados productos varias veces, ¿no? Y luego, ¿qué queremos? Que sean evangelistas, evangelizadores. Que sea gente tan interesada y tan emocionada de lo que hacemos, que nos recomiendan a los demás sin siquiera pedírselo. Ese es el proceso que queremos conseguir siempre con nuestros clientes. Queremos que se vuelvan evangelistas, que se vuelvan evangelizadores. Que recomienden nuestros productos. Dirás, pero esto no lo consigue nadie. ¿Cómo que no? Bueno, vete a Apple. La gente que le gusta el iPhone, vamos, o sea, es que es una tribu. Lo van recomendando a todo el mundo. El Mac, igual, el ordenador portátil. Lo recomiendan a un montón de gente. Deportistas que recomiendan su bici, su... ¿Sabes? O sea, esto lo has visto en más sitios. Lo que pasa es que te cuesta mucho ponerlo en tu negocio o en tu sector, pero se puede hacer. Se puede hacer. Lo que tienes que hacer es generar esa tribu. Por ejemplo, ya sabes que yo siempre os digo que somos una tribu. Somos la tribu de EvitaLaCrisis.com. ¿Por qué? Porque somos gente interesada en lo mismo y que si nos ayudamos unos a otros, al final logramos muchos más resultados. Gracias a ese apalancamiento del que te he hablado antes. Y vamos con el negocio número 7. El último. Este negocio es el... Vamos, este sí que es fácil de empezar como él solo. ¿Vale? Sería un canal de YouTube como este que estoy grabando yo ahora mismo. Un canal de YouTube te puede permitir ganar dinero de muchas formas. Ya sabes, en mis vídeos te he estado diciendo porque este sabes que no es mi único canal, ni mi primer canal. Este es un canal que acabo de empezar. Ahora hemos empezado hace ya unos meses. Pero que es un canal nuevo, por así decir. Entonces, yo, por ejemplo, todavía este canal no lo estoy monetizando. Para monetizar un canal en YouTube ahora mismo tienes que tener 1.000 suscriptores. ¿No te has suscrito? Suscríbete. Aquí abajo. Aquí abajo. Suscríbete. Tienes que tener 1.000 suscriptores. Así que ayúdame. Y tienes que tener 4.000 horas de visualización. Es algo relativamente sencillo cuando empiezas a hacer contenido. Yo las 4.000 horas de reproducción, de visualización, las paso de largo. Pero me faltan esos 1.000 suscriptores. Así que no puedo ganar dinero de esa forma. Pero ¿cómo puedo ganar dinero? Bueno, pues en muchos de mis vídeos yo te hablo de programas de afiliación y te hablo de productos de afiliado. Y tienes abajo en la descripción. Siempre te digo, ahí abajo en la descripción te dejo el enlace. Pues hay muchos de esos enlaces que son de productos de afiliados. Te lo explico, que no te engaño. Te lo pongo. O te lo digo en el vídeo. En este no hay nada de afiliado, de momento. Bueno, sí, creo que sí. Espera, lo del email marketing. Yo si os apuntáis ahí, al final araño algo. Pero es 0, algo y tal y a vosotros no os quitan nada. Esa es la gracia de los programas de afiliados y de los productos de afiliados. Que tú lo recomiendas a la gente. Y si la gente se apunta, tú te llevas una comisión. Pero es que encima a la gente no le quitan nada. Y a ti te beneficia. Y ellos simplemente porque tú les estás dando ese servicio de que les estás ayudando. Y les estás enseñando esas herramientas que funcionan. Si ellos se apuntan, te van a ayudar a ti sin pagarte nada. Simplemente porque ese producto te va a dar a ti una comisión. Es algo en lo que ganamos todos. Gana el que le ha recomendado el producto. Ganas tú que te llevas esa comisión. Y gana el que vende el producto realmente. Así que ya sabes que son los acuerdos que me gustan a mí en evitalacrisis.com. Acuerdos win-win. Acuerdos que ganamos todos. Porque si es win-lose o lose-win. Lose-win es que somos tontos. Win-lose es que queremos estafar al otro. Pero si es win-win ganamos todos. Y es lo que nos interesa. Queremos que todos ganemos. Salimos todos beneficiados. Es interesantísimo. Pues yo por ejemplo, con mi canal de YouTube, gracias a esos enlaces de afiliados. De vez en cuando voy ganando algo. Muy poco. Porque como te digo, tengo pocos suscriptores de momento. Pero dame tiempo. Dame tiempo. Vamos allá por los mil. Vamos allá por los mil. Suscríbete. Suscríbete. ¿Por qué te lo he puesto de último? Bueno, pues te lo he puesto de último por eso. Porque llegar a esos mil suscriptores no es fácil. No es fácil. A la gente le cuesta mucho. Llegar a los primeros suscriptores es fácil. Se lo dices a tus amigos. Oye, que había tocado en el YouTube. Apúntate, apúntate, apúntate. Y te puedo darle la barril a cinco semanas. Y aunque solo sean por no irte, se apuntan. Se van a suscribir. Pero luego ya pasar de esos 15 a los 100, pues ya cuesta un poquito más. Ya una vez vas por encima de los 100, pues ya va siendo más escalable. Ya va más poco a poco. Pero aún así, llegar a los mil suscriptores suele costar bastante. Ya una vez pasas de los mil, ya también vuelve otra vez a acelerar y va un poquito más fácil. Así que bueno, cuando llegue a los mil te lo enseñaré. Pero de momento te puedo enseñar eso. No te enseño cómo puedo monetizar el canal, porque todavía no lo estoy monetizando. Pero le puedo monetizar con esos productos de afiliados, como te acabo de decir. Otra forma de la que puedes monetizar los canales es con promoción directa. Hay muchas veces, lo que pasa es que claro, tienen que tener más suscriptores de los que tengo yo. Que las empresas te contactan para que tú hables de un producto o servicio que ellos tienen. Entonces tú hablas de ese producto en tu vídeo y a ti esa empresa te paga directamente. O te paga en función de los suscriptores que tengas. O te paga en función de las vistas que tenga ese vídeo. Varía un poquito. Pues es otra forma de ganar, diferente a lo de YouTube. O sea, tú no estás ganando todavía con lo de YouTube o no te interesa ganar con lo de YouTube. Que yo creo que sí interesa. Bueno, pues vas tirando de ahí. Por cierto, otra de las cosas con las que podemos ganar dinero con el blog que te he dicho al principio es con AdSense. AdSense simplemente lo ponemos en nuestra página web y son anuncios que va mostrando Google y luego al final nos dan un dinero. ¿Vale? Vas a ganar muy poquito con AdSense. Muy poquito. Porque para ganar con AdSense tienes que tener muchos visitantes, muchos clics, muchas visitas. Vamos, muchas visitas en tu blog para que la gente haga clic. Porque si no, olvídate de hacer clic fraudulentos y cosas de esas con AdSense. Olvídate. AdSense es de Google. Y Google, como vayas a intentar estafarles, te van a cerrar la cuenta. Pero si tú colocas ahí sus banners publicitarios, bueno, pues vas acumulando, vas acumulando y ya sabes que muchos poquitos al final suman un mucho. Así que bueno, esos son siete negocios para empezar en Internet mañana mismo y empezar a generar dinero mañana mismo. Otra cosa es cuando lo puedas cobrar porque hay veces que estas páginas tienen un mínimo para cobrar. Por ejemplo, YouTube, una vez ya estuviéramos monetizando el canal, tendríamos que llegar a los 70-100 dólares para poder cobrar el primer pago. Por ejemplo, en el tema del email marketing no habría ese problema, pero hay muchos productos de plataformas de afiliados, como por ejemplo Amazon. Si utilizas la plataforma de afiliados de Amazon, tienes que llegar a 25 euros para poder cobrar. Bueno, pues a lo mejor es eso. No puedes cobrar mañana mismo porque tienes que llegar a esos mínimos. Pero vas a ganar dinero y vas a empezar ya. Pues vas a ver un euro, dos euros, tres euros, cinco, quince, hasta que vayas llegando a las cantidades. Y la cosa es que cuando antes empieces, más dinero vas a acumular. Todo esto es sencillo, todo esto es barato. Vamos, la mayoría de las cosas que te he dicho son gratis. Y lo que no es gratis te cuesta muy poquito, porque te lo he dicho de los mejores, vamos, de los sitios mejores y más baratos para conseguirlo. Así que vamos, es todo ganancia. Ganancia pura y dura. Y puedes empezar hoy mismo. Así que empieza ya. Aplícate con todos los... Dale atrás otra vez al vídeo y te le vuelves a ver. Y te aplicas a todo lo que te acabo de decir. Y por supuesto, suscríbete al canal para cuando pongas los enlaces que puedas acceder. Porque claro, si no, se te va a olvidar. ¿Y ya en qué canal lo vi? Pues en el mejor, en el de vitalagrisis.com. En el mejor canal de todo internet. ¿Quién te cuenta estas cosas? Nadie te las cuenta. Nadie te cuenta la realidad de ganar dinero por internet. Y además, te voy a dar un truco extra. Te voy a dar el negocio número 8. El negocio número 8, que a ver, no es que sea un negocio como tal... A ver, puede ser un negocio, ¿vale? Incluso hay empresas que lo utilizan. Pero yo lo veo muy interesante. Es una forma de ganar dinero rápido. No vas a ganar quizá demasiado. Vas a tener que trabajar mucho. Este no te va a dar ingresos pasivos. Estos van a ser activos. Pero te va a permitir, a lo mejor, apalancarte y utilizar ese dinero para mejorar otras opciones. ¿Cuál es este negocio? Pues se llama Fiverr. Fiverr. Fiverr es una página. Hay varias. Fiverr, Freelancer. Te las dejaré aquí abajo, en la descripción del vídeo. Estas páginas, tú te apuntas y ofreces un trabajo. Se suelen ofrecer trabajos a partir de 5 dólares. Luego podéis meterle extras y meterle más dinero. Pero a partir de 5 dólares. Tú dices, por ejemplo, yo por 5 dólares puedo diseñar un logo. Más o menos chulo. Bien, pues ofrece ese logo a 5 dólares. Cada uno que te compre, diseñas el logo y Fiverr te paga estos 5 dólares. Te va a pagar 3 y pico porque se llevan una comisión. Pero bueno, pues esto es para ir ganando un dinero. Sabes que si tú vendes ese producto, que encima lo va a vender Fiverr, tú no tienes que venderlo. Tú pones ahí tu producto y lo único, pues eso, poner productos interesantes que otros no ofrezcan. Échale un vistazo antes a lo que hay. Ofrece ofertas que sean más baratos que lo que ofrecen los otros. Y vas a poder empezar a generar dinero mañana mismo. Mañana mismo. Y este dinero sí que va a estar ahí. Y te lo van a pagar por Paypal. Y ala, para la saca. O para reinvertirlo en tu propio negocio. Bueno, pues yo creo que os he dado pues eso. Siete formas más una de conseguir dinero en internet. Siete negocios para conseguir ingresos pasivos. Y siete negocios que puedes empezar mañana mismo. Más el extra de Fiverr. O sea, si es que es todo ventajas. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Suscríbete aquí, aquí abajo. Y luego le das a la campana. Le das a la campana para que te avise de los nuevos vídeos que voy colgando. ¿Quieres que trate algún otro tema en otro de mis vídeos? Cuéntamelo en los comentarios. Déjamelo aquí abajo. Y lo trataré. Yo estos vídeos los grabo por y para vosotros. Además, estoy deseando llegar a los mil suscriptores. Así que si os apuntáis y me decís los temas que os interesa que trate. Los vamos a tratar. Y encima pues vamos a ganar todos. Venga, vamos a por ello. Que podemos conseguirlo. Que ganar dinero en internet es posible. Que la gente dice que no. Pero es posible. Te lo estoy demostrando en mi blog cada día. Te lo estoy demostrando en este canal de YouTube. Tienes más de 200 vídeos en los que te lo enseño. Échalo un vistazo. Échalo un vistazo. Ponte a ver esos vídeos. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, una cosa más. Si crees que este vídeo te ha gustado y le puede ser de utilidad a alguien. Primero, like. El pulgar arriba. Ya sabes. Like. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Y mándaselo a cualquiera quien creas que le pueda interesar. Yo creo que esto es un material, vamos. Que deberías compartirlo con tus amigos. Aquellas personas que sepas que están intentando ganar dinero desesperadamente. Ofréceles este vídeo. Sabes que todo esto que te digo funciona. Porque te lo estoy enseñando yo en mi blog. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y ahora sí, hasta la próxima.